Tijuana Podemos escuchar mil cosas que vamos a encontrar en Tijuana. La línea divisoria, el encuentro de dos mundos, que la frontera no es nada bueno ni agradable y obviamente muchísimas de las cruces de los paisanos que quedan en la raya tratando de pasar a un mejor estilo de vida. Mi nombre es Carla Fernández y vengo a decirles en Tijuana que no nada más es tequila, sexo y marihuana, también es el hogar de The Kitchen. ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues estamos con Carla Navarro. Carla es la responsable del tema gastronómico en The Kitchen. Carla, bienvenida a Líder y a Número. ¿Y qué fue lo que probamos el día de hoy? Mira, el día de hoy hubo una cosa sencilla. Tuvimos unos higos con queso muscapado con miel, cocinaditos al horno. Luego tuvimos un tartar de vieja, que es un pez muy típico de acá. Es un pez bien interesante de acá de la región. Y luego tuvimos dos chicas reposteras que nos apoyaron con sus postres y tuvimos, pues tenemos el pastel de, ahora sí que el aniversario. El segundo aniversario. Así es. Bueno, en cada The Kitchen hay un factor sorpresa, ¿no? Así es. En este caso, ¿cuál es tu aportación en el factor sorpresa para cada The Kitchen? Mira acá, yo generalmente me encargo de organizar o de coordinar a todos los chefs que van a participar con nosotros. Con ellos trabajamos en que el menú es totalmente sorpresa. O sea, tú llegas, no sabes qué es lo que se va a servir. Esta es la dinámica que tenemos de los miércoles, que es una cena sencilla, cortita, con maridaje, con alguno de los vinos de la región o de mezcalería o de la cerveza artesanal que se está produciendo. Y tenemos el otro concepto, que son las cenas clandestinas, que ahí es donde enteramente cocino yo. Es una cena que son para 12 personas, son 6 a 10 tiempos. Y no sabes a qué horas va a ser, qué día va a ser, hasta unos minutos antes que se te manda la información vía correo electrónico. Y el menú es totalmente sorpresa. O sea, ahí sí no tienes de dónde. Ya lo escucharon The Kitchen, obviamente, es uno de los elementos claves de ese factor sorpresa. Y nosotros vamos a seguir en el segundo aniversario en este majestuoso proyecto. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Toda la gente nos ha preguntado qué es The Kitchen, a qué van, están súper lejos, ¿para qué lo van a traer a León o cualquier otra ciudad? Y bueno, esta es la respuesta. Es vino, es comida, es una actitud desenfadada y muchísimas cosas más. Así que no dudes y espéralo o ve en tu ciudad. Mi nombre es Carla Fernández y fue un placer acompañarte por todo el recorrido gastronómico, etnológico y obviamente con toda la gente aquí en Living and Travel, en el centro de Tijuana. ¡Hasta luego!